Buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Archivo General de la Nación, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión el día de hoy, los archivos y las catástrofes, la cual tiene como objetivo sensibilizar a los participantes acerca de la importancia de considerar en la administración de archivos y en la gestión documental la temática de las catástrofes como un riesgo continuo para la documentación y la infraestructura de los archivos, mediante la aportación de las nociones básicas para prevenir, contener y o corregir las consecuencias que éstas pudieran generar. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, reestableceremos la conexión en el momento que no sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito transmitirles un saludo muy afectuoso por parte de nuestro titular el licenciado Ignacio Valle Fernández y me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Archivo General de la Nación saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente el día de hoy, la maestra Mireia Quintos Martínez, directora de Desarrollo Archivístico Nacional. A continuación, siguiendo el orden del día, daremos paso a nuestro mensaje de bienvenida y me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Adelante, por favor. Gracias, Lesslie. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas? Amigos, nos da mucho gusto recibirlos el día de hoy para cerrar esta semana con un tema de lo más relevante. En nombre de la Secretaría de Gobernación del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les enviamos un cordial saludo. Les enviamos nuestro agradecimiento por acompañarnos, hacerse un espacio de una hora treinta minutos para estar con nosotros escuchar esta sesión, los archivos y las catástrofes, y recibir nuevamente a la maestra Mireia Quintos Martínez. Maestra, bienvenida, nos da mucho gusto saludarla. Hace mucho que no la veíamos. Yo creo que la gente supo que usted venía porque abarrotó la sala, ya tenemos sala completa. Tenemos la transmisión también en Facebook. Y la verdad es que es un tema de lo más relevante, amigos y amigos. Ustedes que han seguido el tema de los archivos, pues ha cobrado mucha relevancia. Es un ciclo de sesiones que organizamos conjuntamente el Archivo General de la Nación y el INAFED, un ciclo de nueve sesiones. Esa es nuestra sexta sesión. Y pues ustedes han visto cómo ha ido tomando forma, cómo hemos venido hablando desde la parte más contextual, desde el ámbito normativo. Y poco a poco hemos entrado en los aspectos importantes para todos los que estamos en el ámbito de los archivos. Y como bien señalaba mi compañera Leslie, pues el día de hoy el tema es de lo más relevante. Busca, como muchos otros, generar intercambiar información para la sensibilización. Sensibilización a las autoridades locales. Yo agregaría que en dos aspectos, por lo menos, ¿no? Primero, reiterar esta idea del carácter fundamental de la memoria histórica que representan los archivos de Maestra Mireia Quintos. Y segundo, pues acerca de que en su actividad cotidiana ustedes consideren la temática de las catástrofes y qué se puede hacer para prevenirlas, contenerlas o corregirlas según sean las circunstancias que se vayan presentando en cada una de las entidades y municipios del país. Dice el lema de la chuga de la nación que es la casa de la memoria histórica de México. A mí me parece que en cierto sentido y con las proporciones guardadas, pues algo similar tenemos en cada uno de los municipios desde nuestro país, no sé si coincide Maestra Mireia, pero a mí me parece que justamente este es uno de los papeles fundamentales que juegan los municipios y sus áreas de archivo y en ese sentido es fundamental entender el papel que pueden jugar todos ustedes, amigos y amigas que nos acompañan, para poder conservar y difundir el patrimonio documental que está en sus manos, así como lo hace el Archivo General de la Nación y por supuesto pues estar atentos a la información que el día de hoy nos comparte la Maestra Mireia Quintos para realizar intervenciones públicas, para generar política pública que justamente contemple el tema de los riesgos en sus diferentes modalidades y niveles que en unos momentos más la Maestra nos va a explicar. Y al contemplar estos riesgos, pues siendo alguna estaremos contribuyendo a la conservación de nuestro patrimonio cultural, histórico, pues que en buena medida nos da una identidad como sociedad. Aprovechamos también para agradecer al doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, director general del Archivo General de la Nación, su gran colaboración institucional con el INAFED y a todo el equipo de trabajo del Archivo General de la Nación, particularmente a la Universidad Virginia Cano y a su equipo, porque pues justamente son los que han hecho posible esta colaboración institucional que comentábamos, que ya con esa tenemos seis sesiones, hemos hablado ya de lo que hace el Archivo General de la Nación, hemos hablado de las responsabilidades archivísticas, hemos hablado de cómo implementar los sistemas institucionales de archivos, la prevención y el colombata del tráfico listo del patrimonio documental, el diagnóstico de los archivos de concentración y pues el día de hoy tenemos aquí con nosotros a la Maestra Mireia Quintos Martínez, directora de Desarrollo Archivístico Nacional del AGN. Maestra, bienvenida, nos da mucho gusto tenerla por acá nuevamente. Muchas gracias Ernesto, igualmente para el Archivo General de la Nación una vez más estar aquí con ustedes y aprovechar esta súper oportunidad que nos permiten para poder llegar a tantos municipios y que de forma presencial a veces imposibilita por los medios, los tiempos, pero esta es una ventana que hay que aprovecharle al 100%, entonces agradecidos desde el Archivo General de la Nación y estamos para servirles, servirles a los municipios y más en este proceso todavía de implementación de una ley general de archivos que nos pide y nos exige que seamos conscientes y sensibles a la producción, organización, recepción, manejo, administración, que implica tener documentación como parte de ese ejercicio de funciones, de atribuciones, de actos de autoridad, ejercicio de recursos públicos y que hoy por hoy, pues bueno, apostamos que esa conciencia pueda permear y que se puedan conservar todavía más esos archivos que hoy por hoy se producen, hoy por hoy los heredamos en algunos casos y vislumbrando un futuro, ¿verdad? A que las próximas generaciones puedan tener la evidencia y testimonio de nuestro actuar como actores de la historia que somos en este momento y también de aquellos que lo fueron. Entonces, quedo a sus órdenes, en el momento que ustedes me indiquen. Muchas gracias. Agradecemos mucho estos mensajes de bienvenida tanto por el licenciado Ernesto como por la maestra Mireia Quintos y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los queremos invitar a que nos compartan sus dudas, comentarios e inquietudes en el chat y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto, daremos lector y seguimiento. Sin más, por el momento me permito cederle los micrófonos a la maestra Mireia Quintos Martínez para comenzar con su ponencia. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias. Me confirman, por favor, si ven la presentación. ¿La vemos bien? ¿Solo hay que proyectarla en pantalla completa? Listo. Adelante, maestra. Muy bien, pues bueno, vamos a dar entrada a este tema tan interesante. Lamentablemente hay que abordarlo y es lamentable porque, pues a mi cargo está el área de siniestros. ¿Y qué les platico? ¿No? Un porcentaje de lo que llega aquí, más lo que hemos presenciado en los municipios, en los estados y más todo aquello que nunca conoceremos, ¿verdad? Y que sin embargo sabemos tal vez de oídas, de pláticas que han sucedido y que siguen sucediendo y que desafortunadamente, pues bueno, hay que estar, decía Ernesto, listos, ¿no? E implementar esta cultura preventiva, diría yo, no nada más hasta que ya pase, sino también hay que pensar en qué hay que hacer para evitar. Y pues bueno, esperemos que esta charla sea de su interés, cumpla las expectativas y queda, por supuesto, siempre una ronda al final para preguntas y respuestas, lo cual para nosotros va a ser muy importante también escucharles y poder solventar cualquier inquietud que tengan. Damos comienzo. El objetivo general para esta charla es principalmente, como ya hemos reiterado, sembrar esta cultura de cultura archivística, pero también ser sensibles a lo que corresponde al manejo, administración, organización de un archivo. Y no nada más en la parte técnica, lo que implica el proceso de una organización, no, también hay que ver más allá, ¿no? Hemos tenido casos en donde se esfuerzan por tener un archivo organizado, pero el no haber contemplado los demás elementos que marca la ley de infraestructura, acondicionamiento, equipamiento, lamentablemente es cuando tenemos, corremos el riesgo de que pueda sufrir algún siniestro nuestro archivo. Y más allá de lo que pudiera haber de infraestructura, es también contemplar y tener en cuenta en dónde se sitúa nuestro archivo. Si soy de la parte sureste, que es propensa a huracanes y ciclones, pues bueno, hay que contemplar otros aspectos que deben de ser, por supuesto, de forma mediática considerados. Y por ello la importancia de que sepamos, ¿no? Este tema de las catástrofes como un riesgo continuo a la documentación, llámese por la infraestructura del propio archivo o de la dependencia institución, o llámese por todo aquello que puede ser ajeno al hombre, pero que sin embargo debemos de considerar. Es importante que permanezcamos en toda la reunión con los conceptos de prevención, de contener y de corregir. No sé tu situación, no sé qué estés pasando en este momento, no sé cómo esté tu archivo, pero quédate con esas tres. Entonces, puedo prever en qué condiciones tengo contenido el archivo y hasta dónde puedo corregir o mejorar, diría yo, ¿no? Dentro de esta temática vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con la administración de riesgos de forma institucional. Algunos conceptos que ya los debes de asociar en tu manejo de archivo, que es administración de riesgos, riesgo, factor de riesgo, lo que es la catástrofe, lo que es un desastre. Es importante que conozcamos la metodología. Fíjense que en este caso hemos detectado hasta para el propio Archivo General de la Nación un área de oportunidad, un área de mejora, el saber cómo poder identificar riesgos. Y eso ya está normado, está regulado y hay metodologías que te pueden ayudar. Te invito a que te aproximes a este gran tema, porque de lo contrario, pues bueno, estaríamos tal vez hablando de algo que sería nuevo para ti, que probablemente no tengas implementado, pero que va a necesitar de mucho conocimiento de tu parte. Tenemos algunos tipos de metodología, como es el instrumento de planeación. Aquí nosotros lo tenemos ya instalado en el Ageni, en todo el gobierno federal, que se llama el programa de trabajo justo de administración de riesgos, el famoso PETAR. También tenemos la administración de riesgos en el sistema institucional, que ya por sí nuestro sistema institucional debe de contemplar todo lo que pueda ayudarnos y a manera de diagnóstico, que también es eso importante comentarlo, para que al menos puedas saber dónde estamos parados y si tenemos un riesgo latente o se puede presentar un riesgo en algún momento. Para ello, la importancia de que tengamos nuestro PADA. El PADA ya trae y contempla este manejo de riesgos y es importante que también lo tengamos claro de forma institucional. Recuerda que tu PADA hoy por hoy está publicado, pero también puede ser auditable. Entonces, son lecturas transversales. Es curioso cuando ya se presenta el siniestro, llega la GN y tú haces un análisis de 360 grados y resulta que en el PADA, pues esa parte de riesgos está en blanco, ¿no? Entonces, pudo haber sido evitado probablemente, ¿no? Todavía hay muchas coordinaciones de archivo o las personas que están a cargo de los archivos, el conocimiento no ha permeado a ese nivel y por ello es que dejan estas etapas como en blanco, estas partes del PADA en blanco. Entonces, por ello la importancia de que nos esforcemos a llegar a estas nuevas temáticas de manejo de riesgos y este es un buen comienzo. Te invito a que sea un comienzo para algunos, tal vez para otros ya es un transitar, es reafirmar y si hay algo que puedas abonar de acuerdo a tu experiencia, bienvenido es. Lo importante es que toda nuestra audiencia se quede con el tema claro, quede con un tema claro y que sepa de forma orientativa que es algo que ya se debe de empezar a implementar en su institución. Por ello también la importancia de que conozcas que la administración de riesgos en áreas operativas del propio CIA deben de conocer conceptos como emergencia, deterioro, instrumentos de planeación. Dentro de los instrumentos de planeación, el plan de preservación, el plan de prevención, respuesta y recuperación en caso de emergencia y un plan interno de protección civil. Hay quienes nos han dicho protección civil y nosotros que tenemos que ver con protección civil mucho, mucho. Desde que debes de tener ese extintor, desde que debes de tener claras las distancias, tus puertas de emergencia, tu puerta de salida de emergencia y en algunas instituciones, les comparto, que se miden con niveles de seguridad industrial, la exigencia es todavía mayor. El archivo está presente en las sesiones de seguridad industrial y es por el hecho de que papel, esta combinación que puede ser explosiva, papel, más luz, más agua y si a ello le agregas que en tu entorno hay manejo de químicos, por supuesto que te debes de manejar con esos niveles de prevención en donde está, reitero, protección civil y hay quienes adoptan o están obligados a tener medidas de seguridad industrial. A esos niveles tenemos que hablar ya cuando decimos administración de archivos. Empecemos con los conceptos. Dentro de este gran tema de administración de archivos, ¿qué es el manejo de riesgos? ¿Por qué tengo que administrar riesgos? ¿De qué estamos hablando? Partamos de que es un proceso. Este proceso lo debes de tener claro, debes de saber cuáles son sus etapas. Dentro de las etapas o dentro del concepto tenemos contextualizar, identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar. Todo esto, inmerso en este gran proceso, lo debemos de realizar asociados a otros procesos que maneja la propia institución. Es importante tener un análisis de los factores que puedan provocar, que puedan propiciar ese siniestro. Yo te hablé ahorita de tres. Cuando hay documento, papel, me refiero a soporte papel, agua y electricidad. Y pongo un ejemplo. En alguna ocasión visité un archivo donde nunca supieron que pasaba por el techo hasta que ese plafón se cayó. Pero se cayó porque pasaba una tubería y esta se tronó. El punto es que en ese techo había tubería y luz. Entonces, cuando se truena esa tubería y esos cables no se les había dado mantenimiento, ustedes díganme, ¿qué propiciamos ahí? Cuando no hay agua y solamente hay luz, pero hay papel, ahí el chispazo se da en cualquier momento. Y eso lo vi en otro archivo, en un archivo de concentración. Acostumbraban en la estantería topar los copetes de la estantería hasta arriba con cajas, ya muy pegado a las lámparas. Lámparas de hace muchos años que no estaban, no tenían mantenimiento y que hacían chispazo. Ahí es donde debemos de tener crisis, ¿no? El estar observando, les digo yo, qué pasa por arriba, por las paredes y hasta por el piso. Hasta por el piso. Porque hasta eso tenemos que saber que hay. En alguna ocasión, un archivo se inunda porque el drenaje de esa bodega, que no era archivo de concentración, era más una bodega, no estaban ocultos esos drenajes. Y, por supuesto, en la primera tromba, ¿no? Qué pasa con esos drenajes y más cuando no les das mantenimiento y más cuando no tienen estas medidas de ocultamiento para prever que no pueda salir el agua, pues, por supuesto, se vuelven albercas. Y nuestros archivos son los primeros en pagar. Entonces, es una serie de factores que tenemos que estar analizando, analizando y con una visión preventiva, por supuesto, manteniendo todas las condiciones para que podamos identificar en dónde puede haber algún conato, tener estrategias y acciones que ayude a mitigar, ¿no? Y que, por supuesto, también nos ayude a asegurar el logro de las metas y objetivas de manera eficaz, eficiente y de forma económica, ¿no?, dentro de un marco de transparencia y rendición de cuentas. Ya he comentado de un archivo en donde la parte económica no se cuidó. Se piden cambios y desafortunadamente esos cambios no del todo ayudaron a mitigar ciertos riesgos. Entonces, cuando tú les empiezas a hablar de los riesgos, pues sabemos que es algo que no se contempló desde el principio. Entonces, el recurso puede ser mal ocupado. En algunos casos, recuerden que si no hay esta planeación con base a diagnósticos y una métrica de riesgos, pues sabemos que hasta podemos incurrir en daños patrimoniales. ¿Qué es el riesgo? Es el evento, llámese externo o interno, ya sea porque tengo esta negligencia de no dar mantenimiento al cableado, al sistema de drenaje, etcétera, o ya sea porque pasó un huracán y cómo te explico que se llevó el archivo. Inclusive, se está manejando un plan de riesgos, ¿no?, en donde ya ese plan, ese mapa de riesgos, mapa de riesgos, te dice en dónde estás situado y si tú estás situado a nivel orografía en un lugar que ya está identificado como zona de riesgo. Esto es importante que lo conozcas. Si mal no estoy, la responsable de llevar el mapa de riesgos es el SINAPRED. Entonces, a nivel nacional, hay que conocer ese mapa de riesgos. Es algo de lo que también nosotros por ahí queremos, empezamos a incursionar y que hay que consolidar. ¿En dónde estás situado? Y si estás situado en una zona de riesgo que ya por SINAPRED estás considerado como que debes de tener medidas. Ya sea porque estás en una costa, ya sea porque estás al lado de un río, que eso también ya pasó, ¿no? Ya sea porque estás en zonas que la orografía por sí, de deslaves, ¿no? Todas estas cuestiones geológicas que se evalúan, ayudan a considerar dentro de este mapa de zonas de riesgo qué lugares dentro de nuestro país son consideradas como tal. Entonces, imagínate, si de por sí el mapa ya te tiene identificado que estás en una zona de riesgo y ahí le pones el archivo, pues al menos a ver dentro de esta métrica de riesgo qué es lo que debo de considerar más lo que pueda presentarse por estos eventos internos que pudieran ser más de carácter humano. Está de carácter natural y el humano. Es importante también que conozcamos que la probabilidad de ocurrencia y de su magnitud de impacto, ¿no? Hay quienes ya están expertos en huracanes, lo han vivido y cada año saben y van tomando experiencia y saben qué medidas implementar. Pero habrá quien no, habrá quien tendrá que innovar y habrá quien tendrá que evaluar hasta dónde vamos a tener que implementar algo. Continuemos, por favor. El factor de riesgo es la circunstancia, la causa o situación interna o externa que aumenta la probabilidad. Aquí es importante tener claro que el factor de riesgo tú lo vas a tener que medir. En la tabla lo ves muy bien, es muy claro. Puede ser humano, financiero, presupuestal, técnico, administrativo, tecnológico ya sea de información o de comunicación, material, normativo, entorno. Todo ello tiene una característica. Desde quiénes estamos ahí, si somos internos o externos, la manera de participar y principalmente dentro de lo que vamos a manejar como procesos o actividades de la institución. La parte presupuestal es importante y más pensando en conseguir esos logros y metas. Es importante que todo, todo, todo lo que corresponda a lo técnico-administrativo, por supuesto las áreas de archivo tenemos que levantar la mano y decir qué es lo que necesito para que este archivo funcione y no nada más son recursos humanos. La parte de infraestructura es importante, tecnológica principalmente. La parte material no se diga y más en un archivo. Normativo, por supuesto. Todo aquello que no esté normado y regulado carece y padece de sustento ante una cuestión de auditoría o de responsabilidades. Entonces, es importante que la normatividad quede clara y fije tramos de responsabilidad. El entorno, todo aquello que se relaciona a las condiciones externas de la institución que puedan afectar el logro de esa meta o de ese objetivo. Es un poco lo que ya hemos venido platicando. La catástrofe, ¿qué sería la catástrofe entonces? Sabemos que la podemos dividir en naturales, desastres naturales como terremotos, ciclones y tenemos lo que pueden ser las inundaciones o los incendios. Es importante que algunos de estos desastres pueden ser provocados. Una inundación puede ser provocada, un incendio también puede ser provocado. El terremoto y el ciclón, a excepción por el calentamiento global, pero al final no los podemos premeditar. La inundación y el incendio, a excepción de que sea bajo condiciones naturales, pero también va a haber condiciones internas que nos lleven a una inundación o a un incendio. El propio desastre, como sí, digo, aquí tenemos una clara foto que nos dice muy, muy de forma de verdad, quienes lo hemos vivido, gráfica, hasta donde un terremoto, que es el ejemplo, puede ser causal de severos, 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 severos daños, y más pensando en personas y, por supuesto, en estructuras y no se diga la parte documental, ¿no? Y aún así hemos aprendido. Sabemos que debemos de ya tener otros mecanismos de construcción. Debemos saber que ya debemos considerar hasta dónde, con estas zonas sísmicas que están consideradas como zonas de riesgo, pues ya no están de forma deliberada, ¿no? Colocar las zonas de archivo o las áreas de archivo en infraestructura endeble, de fácil movimiento, y pensando también en el peso que puede soportar una estructura. O sea, todavía con el temblor del 17, se nos siniestró un inmueble que tenía a su vez archivo, pero el error ahí fue que al menos la parte pesada que cargaba el archivo, segundo, tercer piso, fue la que se colapsó, ¿no? O sea, ¿influyó el peso del archivo? Sí. Sí, sí se influyó, más lo que produjo el temblor. Entonces, hasta eso tenemos que evaluar. Lo recomendable, poner en planta baja, y más si estamos hablando de archivo, con anaquelería de esta móvil que es mucho más pesada, se recomienda en planta baja o a lo mucho un primer piso. Pero, por supuesto, siempre y cuando también la estructura de tu inmueble en ingeniería es un concepto. Lo hemos aprendido de los proyectos que nos han invitado de archivo histórico. Cuando sí hay un proyecto de planeación por parte de ingenieros y arquitectos, se hace todo un análisis de mecánica de suelo, pero también se hace un análisis de carga. ¿Hasta dónde la estructura que vas a montar tiene un techo de carga? O sea, ¿qué tanto me puede cargar? Y eso le tenemos que sumar, no nada más archivo, personas, mobiliario. O sea, es suma más suma más suma para estar seguros de que ese inmueble que se va a edificar realmente puede soportar. ¿Hasta qué cantidad puede soportar? Eso es lo nuevo, ¿no? Pero antes, pues bueno, sabemos que al no haber conocimiento, pues caemos, y menos ante un hecho natural en donde no sabes de la dimensión y la intensidad con la que venga ese temblor. Pero bueno, hemos hecho esfuerzos por al menos medir, ¿no? Hasta dónde la estructura va a tener un tope de carga y que no puede rebasar ese tope. Y también en materia de archivo, las recomendaciones de que sea a niveles en donde no se afecte la estructura del inmueble. Agentes, bueno, recapitulamos, ya se ha comentado hasta ahorita. Geológicos, aquí mencionamos algunos tipos. Hidrometeorológicos. Geológicos, sismos. Es un ejemplo nada más de lo que ven aquí en la lámina. Hidrometeorológicos, pueden ser los mismos tormentas de nieve, granizo, tormentas eléctricas. Y lo que tenemos más familiarizado a nuestro país, los ciclones, ¿no? Los ciclones o los huracanes, que es lo que más nos pega en nuestras zonas de costa. Químico-tecnológicos, ¿no? Un poco lo que les decía cuando estoy en el archivo, pero hay una gasolinera al lado o hay una planta de productos químicos o de plásticos, pues tienes que saber qué hay a tu alrededor, ¿no? Y hasta dónde medir y mitigar ese riesgo. Sanitario, ecológicos, pues bueno, es una combinación de suelo, aire y agua. Epidemias, plagas. Y que esos también pueden ser propiciados por nosotros. Ya se mojó el archivo. Ecológicos, error, el decir, ponlo en bolsas. Ese es un grave error. Y más cuando el clima también influye para que ahí se genere un microclima que a rato humedad más calor y hermeticidad. ¿Qué se hace ahí? Pues es el clima propicio para que a rato los champiñones salgan, o sea, los honguitos salgan por todos lados. En alguna ocasión a alguien se le ocurrió en un archivo hacer esto, se mojó. Ponganlos en cajas de plástico. Cuando abrimos eso, bueno, ya había inclusive en algunos de los libros de los empastados, vegetación. O sea, y se hizo todo un cultivo, ¿no? Tanto para microorganismo como para que se hiciera una lama, una lama verde, ¿no? Entonces, cuidado ahí, ¿no? El decir archivo mojado y aún así no mojado, también me ha tocado ver. Ponen bolsas, pero el clima hay cambios que afectan a la composición al hacer un microclima y ha habido casos en donde el papel empieza a sudar y ese sudor, por supuesto, se hace un ciclo ahí adentro del agua, empieza a vaporizarse, el vapor no sale por ningún lado. Entonces, ese vapor se convierte en agua y esa agua con esa hermeticidad, pues se convierte en hongo. Entonces, son diferentes factores que hay que considerarlos y que son muy comunes en los archivos. Socioorganizativos, hablemos de demostraciones de inconformidad social, concentración masiva de población, terrorismo, sabotaje, vandalismo. Hubo un caso, si mal no estoy, el año pasado, en donde en Chihuahua nos llamaron porque la población estaba molesta de que no había agua y se fueron y se atrincheraron en la Comisión Nacional de Instalaciones y justo se les hizo fácil quemar, aventar botellas con algún líquido, gasolina y mechas y dieron algunas en las oficinas donde tenían el archivo. Entonces, claro, yo entiendo a las personas que necesitaban el agua, pero también hay que entender que va a haber situaciones en las que, por supuesto, nosotros no podamos contemplar algún riesgo, sin embargo, se puede presentar o alguien vandaliza tu institución, se interna y te prende cerillo, ¿no? Digo, ¿hasta dónde podemos mitigar esto? Claro, con medidas de seguridad donde los vigilantes, donde haya cámaras, donde haya condiciones para poder detener esos posibles hechos violentos, pero va a haber casos en los que puedan salirse de las manos. La metodología de la administración de riesgos, quédate con esta lámina, por favor, es muy importante. Tenemos comunicación y consulta como paso número uno. Es importante saber dónde estamos, cómo funciona nuestra institución, en dónde tenemos la información. Hay que evaluar riesgos, la evaluación, perdóname, el contexto, el contexto es importante y es parte de esta evaluación de dónde estamos, sabemos dónde están los archivos, quién los produce, en qué cantidad lo produce, dónde los tienen ubicados. Luego me voy al tres, hay que evaluar el riesgo. De uno, dos y tres, es el punto de partida. Si sabemos dónde estamos parados, si sabemos hacia dónde vamos, dónde está el archivo y quiénes son los responsables, por supuesto vamos a poder evaluar esos riesgos. La evaluación de controles. ¿Hasta dónde vamos a poder tener eso plasmado en un control que nos ayude? Número uno, a dejar documentado nuestras condiciones del archivo, a dejar documentado en qué situación está de evaluación de riesgo y que eso por supuesto siempre lo he recomendado, tenga conocimiento el titular y el coordinador de archivos. El coordinador de archivos es quien tiene que liderar inclusive este tema, pero siempre también va de la mano con las áreas, unidades administrativas o áreas productoras. Esto es importante porque al final es que podamos hacer un ejercicio de 360 grados en toda la institución para saber qué se va a hacer en caso de que se identifique algún riesgo. Y es parte de esa evaluación de riesgos respecto a controles. También es importante tener el mapa de riesgos. El mapa nos va a situar, yo a veces les he comentado que el medir el riesgo te lleva a lo mejor de una primera lectura a un nivel bajo, medio o alto, pero también hay que saber cómo mitigarlo, pero también hay que saber la responsabilidad. ¿Hasta dónde ese riesgo bajo me implica una responsabilidad? Pero también qué es lo que tengo que hacer para que yo pueda operar con un nivel de riesgo en cero, ¿no? No porque sea bajo quiere decir que entonces no pasa nada. Siempre hay que manejar un parámetro de responsabilidad y por supuesto de acción para mitigarlo o estar en niveles en donde por supuesto no se ponga en riesgo la documentación. Definición de estrategias y acciones de control para responder a los riesgos. Esta parte es la que tenemos que tener clara pensando en que si ya lo me, ya lo identifiqué, ya sé dónde estoy parada, ya lo identifiqué, ya sé hasta dónde ese riesgo me puede implicar una responsabilidad, pero también ya sé hasta dónde puedo tener un margen de acción. Ok, ahora dime bajo qué estrategia y con qué acciones vamos a poder controlar para responder a esos supuestos riesgos. Es importante también que haya un seguimiento. Muchas veces se identifican, muchas veces se siguen, ya no le dan continuidad, no hay un seguimiento y los pasamos o los minimizamos. Aquí el tema es que sí podamos tener un seguimiento para que podamos estar constantemente midiendo que no haya cambiado el riesgo, que no se haya incrementado o que aparezcan nuevos riesgos. Reporte e informes siempre va a ser importante y más cuando se detectan o aunque no se detecten. Acuérdate que el escenario puede cambiar de la noche a la mañana. Lo que hoy en donde no había riesgo hoy puede ser que mañana exista. Y más si no hubo una buena evaluación. O ya sea porque fueron circunstancias o factores ajenos, dirían algunos no fuiste adivino, sin embargo se presentaron. Aún así tenemos que mantener una constante y estar revisando y estar informando. Es importante tener un instrumento de planeación, por supuesto. Nosotros te proponemos el programa de trabajo de administración de riesgos, el famoso PETAR. Aquí en concreto que vamos a tener los riesgos, los factores de riesgo, las estrategias para administrar los riesgos, las acciones de control formuladas para los riesgos y por supuesto habrá quien tenga que firmar como responsable de recomendación, el titular de la institución, el coordinador de control interno o el órgano interno de control, el enlace de administración de riesgos y si lo vamos a enfocar a archivos, por supuesto la coordinación de archivos. Esto es importante que lo tengamos así de claro. Esto es una metodología, este es un ejemplo nada más, puede haber otros y hay quienes han estado adaptando lo que ya existe de medición de riesgos implementándolo hacia archivos, que esa es la parte de innovación que se ha estado dando en los últimos años. La administración de riesgos en el sistema institucional de archivos, en el CIA, es importante que conozcamos que nuestro CIA es justamente, si te vas al concepto de la ley, pues es una gama de cosas, procedimientos, normatividad, las estructuras, quienes son responsables de ejecutar, o sea, es una gama y dentro de esa gama también debemos de considerar la responsabilidad de acuerdo a los diferentes niveles de tus atribuciones, funciones y actividades, así como también dentro de todo lo que el sistema esté ya, si es que ya lo tienes instalado y se está ejecutando, todo tendría que ser también bajo una directriz que es la que conocemos como coordinación de archivos. Si no tienes el CIA es importante que lo conozcas, que sepas cómo funciona, remítete a la ley general de archivos. Si ya lo tienes, tu área coordinadora de archivos debe de considerar este plan y esta metodología de medición de riesgos vinculado a archivos. ¿Con qué finalidad? Identificación y control de riesgos relacionados con las actividades de administración de archivos y gestión documental. te lo reitero, si tu área coordinadora lo va a implementar, lo que lo motiva es para la identificación y control de riesgos relacionados con las mismas actividades de administración de archivos y gestión documental. Y eso lo llevamos todos. Entre los que se encuentran los desastres y catástrofes, como lo hemos venido diciendo, que también deben de ser por supuesto ponderados de acuerdo a donde se sitúa tu archivo y debe de estar vinculado a instrumento que hoy por hoy estamos obligados a tener de acuerdo a la ley que es el Programa Anual de Desarrollo Archivístico. Recuerda que ya en este programa viene una parte de riesgo. Entonces, sí estamos obligados a considerarlo. ¿Qué nos dice nuestro PADA? Que es este Programa Anual de Desarrollo Archivístico. En relación con este programa, de acuerdo a la ley, nos establece en cuatro artículos lo siguiente. Tú, por ser sujeto obligado, debes detener este programa de forma anual y publicarlo en los primeros 30 días naturales de cada ejercicio fiscal. Artículo 24. En este mismo programa debes detener elementos de planeación, programación, evaluación y un enfoque de administración de riesgos, entre otros, protección de derechos humanos, apertura proactiva, etcétera. Pero ya viene el enfoque de administración de riesgos. Artículo 25. Dentro de nuestro programa debemos de definir prioridades institucionales y con y con lo que implica lo económico, tecnológico, operativo, material, capacitación, organización, todo lo que implica. Es importante que consideres todas las variables. Acuérdate que te manejas por factores, todo lo que implique mitigar el riesgo, partiendo de una evaluación, pero también qué es lo que necesitas para mitigar. No nada más es la identificación. Quédate con la identificación y quédate con la estrategia para mitigar. Entonces, en tu programa debes de tener los dos. Ya si vamos a implementar un programa de identificación, mételo en el PADA. Pero si ya tienes algo identificado, mete en el PADA cuál es la estrategia, qué es lo que necesitas de recursos, porque ya tienes identificado que hay que disminuir o mitigar un riesgo. Y por último, el 28. El titular del área coordinadora de archivos tiene la función de elaborar el PADA y someterlo al titular del sujeto obligado. No va a poder elaborar el PADA si no hace todo lo que hasta ahorita hemos platicado y no lo va a hacer solo. Necesitamos que lo haga con ayuda de todas las unidades administrativas. Muchas veces el propio coordinador de archivos desconoce la totalidad del archivo y en dónde se ubica. Tiene que hacer un trabajo arduo. Ese coordinador tiene que hacer de pie, tiene que ir a las áreas, preguntar, checar, mover, quitar, qué tienes ahí, dónde tenemos el archivo, que todo esté bien coordinado. Y las áreas productoras tienen que decir, manifestar bajo qué condiciones están sus archivos, en dónde los tienen. No vaya a ser como una dependencia que hace poco visité y resulta que me decían, es que lo tenemos en unos bunkers, y yo, ¿qué son esos bunkers? Nada más y nada menos, cuartitos en el estacionamiento. Entonces, es importante que nos metamos como coordinadores a todos los lugares, con tal de tener identificado cualquier tipo de factor de riesgo, y más, si hay documentación de la institución. Recordemos que este PADA, este Programa Anual de Desarrollo Archivístico, es una herramienta de planeación orientada a mejorar las capacidades de administración de los propios archivos, de todas las dependencias, entidades, dejémoslo en sujetos obligados de la Ley General de Archivos, y de los tres niveles, federal, estatal, y por supuesto municipal. Ahora toca a los municipales ver cómo están elaborando sus PADA y saber que tienen la certeza, o sea, tener la confianza de que tienen la certeza ustedes de que sí estén contemplando todo lo que implique una administración de riesgo y mitigación de estos. Recordemos que incluye este programa diversos programas y proyectos encaminados a la optimización y créanme que el medir los riesgos ayuda a que podamos ser responsables y también quédate con esto, deslindarte de alguna responsabilidad. Ya hemos detectado algunos coordinadores de archivos que les da miedo ponerlo por escrito. no es que te dé miedo, más bien sé consciente de que lo debes de poner por escrito, de que debes de pedir y notificar a las autoridades de la situación que guarda el archivo y que si ellos no facilitan los medios, la responsabilidad no depende todo de ti debido a que tú no manejas los recursos. pero cuando vengan las observaciones o se pueda crear el ambiente de responsabilidad desafortunadamente el hilo se rompe por lo más delgado y desafortunadamente son mis áreas de archivo y lo digo así porque es lamentable cuando nos comparten los colegas que pues son las primeras personas a las que hacen responsable y no tienes ningún documento para defenderte porque no te atreviste a ponerlo por escrito entonces yo te invito a que seamos responsables en el tramo de responsabilidad valga la expresión que por ley tenemos hagámoslo valer por favor sigamos la administración de riesgos en las áreas operativas pues bueno sabemos que desde archivo de trámite no me voy una atrás desde control de gestión desde control de gestión debemos de tener lo necesario de prevención conservación y conservación de archivos lo necesario para poder mitigar cualquier riesgo no se diga en trámite no se diga en concentración y en histórico vayámonos a los conceptos que es la preservación es la gestión de la conservación de los acervos documentales desde la generación ejecución de políticas planes programas proyectos trabajos manuales procedimientos métodos de control lineamientos todo lo necesario para establecer organizar controlar y dar seguimiento a disposiciones y acciones en materia administrativa ya sea financiera o de conservación con el objetivo de garantizar la permanencia física de los acervos documentales o de la información contenida en ellos ya sea en soporte papel ya sea en soporte electrónico digital ya sea cintas no en cualquier tipo de soporte acetatos en cualquier tipo de soporte es importante que tengamos claro esto todo lo que pueda servir hay que ponerlo por escrito conocerlo y ponerlo por escrito para garantizar esa conservación de los documentos de los de la información contenida en cualquier soporte esto es importante que lo sepas y va vinculado a la propia conservación que ya son las acciones directas e indirectas para garantizar justamente que la transmisión del documento en el mismo aspecto llámese en forma y contenido en que ha llegado a la actualidad evitando alteración de sus materiales y su función un ejemplo me decían oye todo lo que tenemos en discos de este beta ¿no? o BH ¿qué vamos a hacer? pues ¿cómo los vamos a conservar? ¿qué tenemos que hacer? si hoy ya no tengo aparatos para leer yo como institución pero sé que hay otras entidades o iniciativa privada que se dedica a hacer eso y más cuando esto es algo que todavía me sirve para mis funciones o porque es memoria histórica entonces a buscar los mecanismos medios todo lo necesario a partir de una política de un programa de un proyecto todo bien sustentado y armado para que entonces podamos decir procedamos a hacer una conversión de soporte de una cinta va a pasar a un medio digital y entonces tenemos ya la garantía de que esa documentación o información se va a poder leer ¿no? esto es importante que lo conozcamos que lo sepamos que lo podamos aplicar y no porque hay es una cinta beta no ya eso ya tíralo por ser beta ya es eliminación no sirve no hagamos lo posible y más si tenemos los medios o si hay formas de poderlo hacer conservación de archivos ya en específico conjunto de procedimientos y medidas destinadas a asegurar justo la prevención de alteraciones físicas si esa cinta beta en formato beta sé que el clima el agua todo me puede alterar la conversión me ayuda para detener y frenar lo que ahí se pueda dar con esa cinta que al rato sea imposible leerla girarla o se pueda leer yo pongo el ejemplo de una institución que conocí hace 20 años sí hace 20 años heredó estos cassettes hace 20 años no era muy usual la conversión a digital tuvieron que invertir y armaron todo un un equipo y un cuarto con clima en donde tuvieron que estar todavía había equipos entonces tenían un programa de planeación y una planeación para estar rebombinando estar corriendo las cintas estar corriendo las cintas estar corriendo las cintas y darle su mantenimiento como medida preventiva para que esa ese material no sufriera alteraciones físicas si se pudiera todavía leer o escuchar con el paso de los años ya hubo la innovación y entonces empezó el programa ¿no? y la política hacer la conversión a un a un soporte digital esa es la aplicación de preservación conservación y conservación de archivos estar conscientes de que estamos obligados a mantener la información ¿no? ¿qué información? acuérdate toda aquella que sea de atribuciones funciones que sean actos de autoridad que esté activa vigente y solamente estos criterios también se van a aplicar para aquello que sea considerado archivo histórico no vayan a cometer el error que esto lo quieren aplicar porque el archivo general lo dijo hace mala lectura dijo que a todo y ese a todo resulta que lo están aplicando a documentación que ya por plazos la vigencia se cumplió y los plazos ya se cumplieron y entonces al ver resulta que era documentación que era más para baja que para histórico pero es que dijo la del archivo general que hay que digitalizar y que hay que cambiar a formatos digitales no o sea tengamos también clara la política y el y el programa de esta conversión de esta de esta de transmisión ¿no? del documento si es que se va a cambiar a otro formato o si es que se van a aplicar medidas como cambio de guardas cajas pero siempre con la certeza de que es para información que cumpla estos dos principios o todavía está activa y puede ser sujeto a cualquier requerimiento de fiscalización o rendición de cuentas o de transparencia o porque tiene valores históricos bajo esas dos premisas aplican lo que te estamos diciendo si entra en la categoría de bajar tampoco no estoy diciendo que le pongas un cerillo y que no te importe no 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 simplemente es que si tú estás llevando de acuerdo a tu catálogo los procedimientos de valoración y que eso te confirme que es una baja entonces de forma inmediata hacer la gestión para que esa documentación pueda ser donada con Alitec que ese es su camino final su destino final es ese el que pueda ser eliminada de forma un protocolo legal con base a tu catálogo y que esa documentación al confirmar en el proceso de valoración que prescribieron valores primarios y que no hay y que no hay valores secundarios entonces se puede proceder a una eliminación lo recomendable de acuerdo a la ley a la última reforma de la ley general es la donación a Conalitec también ha habido siniestros que nos dicen es que se me siniestró lo que ya era para baja ok se te siniestró lo que era para baja adelante hagamos el procedimiento pero eso puede tal vez surgir en cualquier momento un día antes de dárselo a Conalitec podría ser puede pasar aquí el punto es que ponderemos que lo que se te está explicando aquí es para darle prioridad y urgencia y más si es un manejo de recurso a aquello que sabemos que pueda tener todavía un impacto hacia la institución de responsabilidades continuemos por favor la emergencia pues bueno es que la emergencia es la emergencia ¿verdad? ya cuando tenemos al niño ahogado es cuando corramos todos y qué hacemos si apaguemos el fuego o este inmediatamente saquemos las cajas pongámoslas al sol o esa es la emergencia situación anormal que puede causar un daño a la sociedad o propiciar un riesgo excesivo para la seguridad integral de una población pero te invito a que lo lleves a los archivos aquí te dieron está el concepto general pero basémonos en los archivos la emergencia es cuando ya cayó la tromba el ciclón el huracán y ya se llevó el río el archivo ¿hay algo que hacer? si había algo que hacer no se hizo porque nunca cambiamos el archivo del cauce del río pero ya se lo llevó el río pérdidas oye se se incendió el séptimo piso de mi edificio ¿no? es un caso que pasó en el 19 muy conocido a nivel nacional y además ya sufocando el incendio no pudieron parar el sistema de extinción en agua con agua y lo remató mojándose todo el archivo o sea que si por ahí algo se salvaba pues con el agua terminó de llevarse ¿qué haces en esos momentos? no puedes subir no puedes entrar está el incendio activo con todo hasta que se termine de sofocar ¿no? este entonces el estado de emergencia siempre va a estar ahí presente más en archivos no lo perdamos de vista pero esa es la intención que no vivamos siempre en la emergencia sino que tengamos el plan A el plan B el plan C medidas preventivas todo aquello que coadyuve para que no caigamos en emergencia a excepto de que sean factores que totalmente rebasen tu plan ¿no? tu plan de mitigación y que no lo hayas considerado algo que te haya rebasado humanamente ¿no? así hay que verlo solamente entraré en emergencia cuando se presenten factores que rebasen lo humano y lo planeado ¿no? o lo planeado humanamente ¿no? pensando en que evaluaste ya factores agentes causas mecanismos y efectos y si se te fue algo cuidado porque por ahí eso que se te haya ido es lo que te puede provocar mañana la emergencia por eso la importancia de que mapeemos todo no se nos vaya nada acuérdate necesito saber qué pasa por arriba llámese techo qué pasa por las paredes qué pasa por el piso y en qué condiciones está el archivo y en dónde está situado geográficamente a esos niveles tendríamos que medir todo 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 factor que pudiera implicar llevarnos a un siniestro en concreto ¿qué es el deterioro? pues ya el deterioro por sí es la alteración negativa o degradación de las propiedades físicas químicas y mecánicas del material causado por puede ser de forma natural o puede ser por estos factores intrínsecos o extrínsecos que muchas veces son ajenos a uno o por una mala planeación ¿no? de medición de riesgo fíjense que les comparto que aquí en el AGN ustedes darían crédito que los documentos del siglo dieciséis diecisiete dieciocho están en mejor estado que los del siglo o al menos segunda mitad del siglo diecinueve y veinte ¿podrían dar crédito a eso? entonces no todo lo antiguo es igual a deterioro o mayor probabilidad de deterioro cuidado ahí no es una regla ¿eh? porque ya me he topado con personas que tienen esa lectura que entre más antiguo es igual a más deterioro y no es así tiene que ver mucho la composición del papel el papel del siglo dieciséis diecisiete dieciocho y principios del diecinueve es de mejor calidad es de otra composición no es de celulosa ¿no? en un porcentaje es de algodón entonces sabemos que la composición es mejor que la celulosa que es de finales del diecinueve y todo lo que llevamos hasta el día de hoy claro este el del siglo dieciséis diecisiete dieciocho y diecinueve puede ser afectado porque también hay factores que lo pueden lo pueden agredir ¿no? y que puede llevarnos a microorganismo pero estando en condiciones idóneas este se conserva mejor o en mejores condiciones que el del siglo diecinueve finales del diecinueve principios del veinte entonces son ejemplos que yo los comparto porque a veces pensamos ¿no? que lo más antiguo es casi casi pérdida y no no es así sin embargo en ambos casos siempre va a influir las condiciones si tengo el del siglo diecinueve y veinte hasta el día de hoy en una caseta donde la temperatura es altísima este papel es mucho más fácil por ser de celulosa a craquelarse porque la acidez se eleva pero rapidísimo y entonces es cuando te quedas ¿no? te quedas con un pedacito en la mano porque lo demás se está despolvoreando ¿no? se hace polvo eso es curioso o sea conocer las composiciones físicas y químicas o mecánicas de los materiales porque con base a eso también vas a saber a qué temperatura a qué temperatura bajo qué condiciones a qué humedad a qué humedad bajo qué condiciones y entonces hacer lo posible para que los factores agentes causas o cualquier tipo de mecanismo o efecto no nos lleve a un riesgo y por supuesto deterioro ¿verdad? que es de donde partimos instrumentos de planeación debes de tener un plan de preservación este documento como plan te va a servir de forma muy estratégica ¿no? ejecutar o marcar ejes orientados a programas proyectos y acciones y acciones de preservación checa es a corto mediano y largo plazo ¿qué puedo hacer de forma inmediata? ¿qué puedo hacer dentro de un año? ¿y qué puedo hacer para tres, cuatro, cinco años? o también que este plan de preservación me sirva para lo que ahorita puedo atender lo que se está produciendo pero también velo para que la documentación con valor histórico se preserve para toda la vida entonces son son situaciones que hay que estar evaluando ¿no? tanto de factores como de los propios documentos el tipo de documento AGN hoy para preservar lo del 16, 17 18, 19 es implementar acciones de acondicionamiento de equipamiento infraestructura y en paralelo la digitalización para que también la digitalización me ayude a ya no manipular pero al mismo tiempo esta digitalización sea una medida de preservación digital a largo plazo ¿no? no sustituye simplemente es una medida para que esto lo podamos tener en otro soporte entonces son estrategias que podemos implementar esto es en el caso histórico pero también pensemos en las en los escenarios de trámite en donde la documentación está activa entonces yo les luego les comparto una foto donde está el funcionario de los ochentas donde está con el cigarro cuando les permitían fumar en las dependencias de gobierno está con el cigarro está con su refresco de cola y por acá está con su garnacha con su quesadilla o algo así y eso sí los documentos a un lado entonces empecemos por lo mínimo que es nosotros hacia el trato que le damos a la documentación el no exponerla a estas situaciones donde si se me cae el refresco el café donde si no controlo una polilla una de cigarro o donde se me va este se me va por no sé una cuestión ahí de de que la comida no en cualquier momento me salpique algo a los documentos todo eso es deterioro entonces sí es importante que las medidas de prevención el plan de prevención comience con uno mismo durante su elaboración que se requiere un buen diagnóstico para identificar riesgos y causas de deterioro evaluar y priorizar las necesidades del acervo definir estrategias generales y definir líneas de acción o sea si el área de archivo debe de debes de entrar sin alimentos y sin cigarro hagámoslo si el área de archivo debe de tener cierta infraestructura cierta acondicionamiento debe de tener una medición de humedad y temperatura debe de tener cajas de tipo A guardas de tipo B sí o no el cableado por dónde pasa las lámparas dónde están el tablero de la electricidad dónde está entonces todo eso implica estos cuatro pasos que nos ponen que es un buen diagnóstico que nos va a ayudar a identificar el riesgo y causa evaluar y priorizar necesidades definir estrategias y definir líneas de acción siempre hay que ponderar yo sé que es que usted habla de recursos no necesariamente te reitero hemos sabido de siniestros donde no implicó el recurso es el hecho de la colilla de cigarro o es el hecho de la negligencia y la omisión por mantener el cuarto de archivo justo a las orillas del río y eso es que del único lugar no no puede ser el único lugar o sea hay que hacer gestión hay que hacer gestión tienes una ley general de archivos que ahora te ampara entiendo que hace hace muchos años no pero hoy estamos viviendo otro contexto entonces si es importante sensibilizar y llevar a nuestros titulares los riesgos como servidores públicos si incurrimos en no contemplar los riesgos que corre nuestra documentación por tenerla en esas condiciones ¿no? entre estas líneas de acción se encuentra la de la preparación y respuesta de emergencias porque también hay que estar alertas ¿no? si entra el ciclón o el huracán hay que hacer este protocolo y este plan de prevención hay que aplicarlo ¿no? siempre teniendo en mente que la emergencia puede estar presente en cualquier momento y reitero un programa interno de protección civil porque no somos ajenos a ella es importante que también conozcamos un plan de prevención respuesta y recuperación en caso de emergencia esta foto está padrísima y lo digo así porque pensemos en todos esos siniestros donde no tuvieron oportunidad de rescate o de recuperación hoy estamos pensando justo en eso en que podamos tener en que podamos tener ese rescate y esta foto ejemplifica muy bien ¿no? cómo se ventila después de que se mojó cómo se tiene que separar para evitar que se para evitar que se que se peguen las hojas hemos tenido la fortuna de ser parte de equipos de rescate y es un despliegue es agarrar los documentos con todo nuestro amor y hacerlo con mucho cuidado para separar porque luego por no saberlo hacer tú eres el que rompes el documento y dañas más el documento y ya no tanto el siniestro hasta eso tienes que saberlo hacer con mucho cuidado con mucha paciencia con mucho detalle tener claro en dónde vas a poner los documentos con qué orden con qué control quién se va a ser responsable la distancia qué vas a ocupar para poner entre cada atendedero los ventiladores yo ponía en una ocasión el ejemplo de las secadoras de pelo ¿cómo cree? no, sí las secadoras de pelo en alguna ocasión a alguien le sirvió o sea no había suficientes ventiladores pues todos tenemos una secadora de pelo sí, pues traigan una secadora de pelo cada quien pero no es a la y se va o sea es con cierta distancia con técnica para que podamos hacer el secado de los documentos porque si al rato pasa lo contrario pues también eres responsable ¿no? y hubo quien le pasó no midió la distancia le metió todo el calor ¿y qué hizo? que el documento prácticamente de estar húmedo se lo llevó al otro extremo y lo dejó práctico lo dejó seco tan seco que ese documento de entrada se dobló todo se hizo muy feo descompuso la estructura ¿no? física química la descompuso y el documento pues prácticamente era imposible poderlo llevar a plano se tenía que aplicar otra técnica para ahora llevarlo a plano pero eso fue por una mala técnica aplicó muy directo el calor y no es así entonces les comparto porque son de las cosas que hemos experimentado y que cuando hay rescate y recuperación no crean que es así muy 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 a la libre ¿no? como nos da a entender no, no, no tiene que ser con todo unos pasos a seguir por ello la importancia de que sigamos ciertas políticas número uno estar integrado por las bases de prevención respuesta y recuperación haber tenido la participación corresponsable de todas las áreas de la institución eso es muy muy importante haber contado con la asesoría de especialistas en análisis de riesgo seguridad instalaciones protección civil conservación de documentos por esto que les comento que no es así como sequemos ¿no? no todo es con técnica ser sometido a la aprobación de autoridades institucionales aquí en este punto me detengo un poquito porque quienes hemos intervenido en alguna este situación de estas espérame tantito o sea nos tardaba más tardaron más en buscar la aprobación de la autoridad y por mientras teníamos que hacer algo ¿no? entonces como coordinación de archivos pues a veces tienes que accionar en el momento independientemente de que por supuesto tienes que mantener informados a tus autoridades y buscar la aprobación pero son esos momentos como de emergencia ¿no? de hospital ¿no? de área de urgencias donde el doctor tiene al paciente que se le estaba muriendo y tienes que hacer algo pero el familiar no llega ¿qué haces? ¿no? pero lo dejas morir ¿no? entonces entras en esos momentos de se tienen que hacer cosas implementar acciones en lo que se busca la aprobación de autoridades y más en esos casos donde pues no encontramos al presidente municipal por ningún lado ¿no? que hasta en esos momentos es cuando más se desaparece entonces como responsables de archivo muchas veces tenemos que actuar y es en el momento y ya y por ello la importancia de que sepas qué hacer ¿no? establecer medidas y acciones específicas y permanentes para cada situación de emergencia orientados a la protección y o al rescate es esto que te comento incorporar la capacitación y divulgación del personal sobre el contenido y las medidas preventivas del plan así como sus responsabilidades en caso de emergencia el coordinador de archivos no puede todo y si ha habido casos donde ya se siniestró llamen al del archivo y que él se haga cargo no somos institucionales y tenemos que entrar todos y principalmente los productores establecer la realización de simulacros de emergencia siempre es importante siempre así como para humanos también para casos de archivo ser revisado y actualizado de forma periódica para incorporar cambios sufridos en el acervo inmueble o en el mismo personal mejora continua siempre hay que estarnos evaluando identificar qué es lo que ha sufrido cambio y que tengamos que mejorar y pues bueno ya para que de alguna forma vayamos aterrizando esta foto también está es un poco de lo que hemos experimentado cómo quedan después de las inundaciones error de quienes hemos vivido esto o quienes han vivido este yo no me pienso ensuciar yo no pienso meterme o deja que baje el nivel del agua ya bajó pero no sabes que yo no me meto porque qué tal si hay cocodrilo víbora araña entonces todo eso es tiempo 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 y después de que pasa la inundación y más si estás en zonas de calor ahí viene el efecto contrario entonces tenemos que prever que estas condiciones no nos vayan a detonar con los días uno que se incremente el daño y que sea irrecuperable la información y dos que corramos el riesgo de que mañana esto se me vuelva un riesgo sanitario porque ya el hongo empezó a activarse y entonces cerraron la puerta lo dejaron siniestrado ya no regresaron y cuando vuelven a abrir la puerta resulta que ya ni el humano puede entrar huele muy feo y la documentación ya se perdió o está infectada de microorganismos entonces hago lectura de la imagen con esto que les estoy diciendo porque es lo que suele pasar por ello tener bien el mecanismo y estrategia para saber actuar de forma inmediata por ello es importante que sepas identificar estos riesgos humanos naturales que puedan afectar el acervo tomando en cuenta la región geográfica en torno del inmueble y de los depósitos analizar la probabilidad intensidad y efectos de los riesgos identificados para determinar y desarrollar medidas acciones equipamiento y prevención o respuesta es importante conocer y documentar de forma detallada el acervo y en especial su ubicación topográfica vienen conmigo siniestro perfecto y sabe que había dentro del cuarto no como que no sabía entonces de que estamos hablando y peor no no sabía porque que cree que estaba al lado de las sillas de los triques y de los artículos de navidad no peor o sea como le puedo ayudar o sea no hay forma no entonces el saber cuánto tengo dónde lo tengo qué tengo y dejarlo por un inventario eso te va a ayudar para que te deslindes de cualquier responsabilidad que al menos si mañana te auditan algo de lo que se te siniestró sepas que estuvo en el siniestro y que fue irrecuperable pero mientras no dejes documentado qué era lo que estaba en ese archivo y que no hubo forma de recuperar perdón pero en un peritaje y esto lo hablo con todo con toda la información ya por ahí hubo un caso donde se siniestra casualmente un área donde era donde estaban los expedientes de auditoría donde estaba lo de contraloría donde había los seguimientos de irregularidades de responsabilidades y de costos de montos monetarios altos ¿no? ¿no? entonces este esto es interesante ¿no? porque entramos con peritaje y pues entra protección civil entran varios y nos da curiosidad ¿no? hasta dónde pues sí queda como un área de mejora para el AGM y para darle ahí en la parte de normatividad que sí sea parte de de los siniestros los peritajes para la finca de responsabilidades muchos casos si ustedes lo deben de saber mejor que yo son provocados y más cuando hay una situación de manejo de recurso de corrupción o más cuando hay un cambio de gobierno y si hay alguna irregularidad pues quien la paga es el archivo o se lo llevan lo entierran lo queman y por aquí alguien ya me decía en gobierno federal ¿qué cree licenciada? que me dijeron que ¿para qué tramito una baja si es muy tardado? que mejor lo siniestre que mejor le abra que hay una parte de responsabilidad cuando estamos conscientes de que el siniestrarlo es lo mejor para algunos y no para la institución y esa parte pues bueno muchas veces no es bien identificada no se puede porque no tenemos peritajes no hay forma de hacer peritajes o no hay mecanismos entonces pues bueno es un poco la reflexión pero también pensando en las áreas de oportunidad y mejora que tenemos dentro y quienes estamos en los archivos es importante que conozcas hay una fase preventiva una fase de respuesta una fase de recuperación es un poco lo que ya hemos platicado se te va a quedar la presentación es importante que dentro de la prevención sea todo esto que ya comentamos tener las medidas los programas todo aquello bien identificado desde insumos equipo y por supuesto darle prioridad a aquellos documentos que sabemos que son importantes y necesarios y que si es necesario hacer un rescate agotar cualquier cualquier mecanismo y forma para así hacerlo tener una fase de respuesta rápido directa de forma coordinada tener un líder de respuesta tener un coordinador tener los insumos el que va a enfocarse en la documentación si es necesario que haya grupos de rescate todo un mecanismo que ayude a que por supuesto en el momento de que se identifique la catástrofe podamos tener margen de acción acción inmediata y una fase de recuperación que es un poco lo que tete compartir hasta dónde podríamos ser responsables de decir que la afectación del acervo dañado por la emergencia que la necesidad de la estabilización o la restauración o el rescate se puede implementar hasta dónde vamos a decir si las acciones vamos a implementarlas con tal de evaluar el siniestro si hay que aprender algo hagámoslo porque te puede eso te puede detonar una medida preventiva pero también estás viviendo un momento de emergencia en donde tenemos que ser de respuesta inmediata y también tenemos que agotar cualquier posibilidad que nos indique un rescate o una recuperación y no porque ya se mojó demos demos por hecho que entonces es pérdida total ¿no? es un poco con los autos ¿qué pasa cuando te chocan? inmediatamente te dice el de los seguros se evalúa se mide se checa se costea se ve hay un peritaje de alguna forma y te dicen pérdida total o hay algo recuperable lo mismo tendría que pasar con los documentos pero lo que solemos hacer es siniestro igual a pérdida oye espérame pero te metiste viste revisaste hiciste el intento ay no ¿cómo cree? no, 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 no y es cuando ahí donde podríamos caer en una responsabilidad ¿no? dentro de tus medidas preventivas te invito a que tengas presente diagnósticos constantes mantenimientos ya manera de resumen señalización de en caso para las contingencias inclusive en algún archivo pusieron una cinta de color que en el día no se ve y solamente esa cinta de color se activa como en las carreteras en la noche y eso ¿por qué lo hicieron? porque si hay hay que marcar una ruta de salida en caso de que algo se siniestre al menos saber cuál es la salida y si no hay luz para poder sacar los documentos entonces son parte de las señalizaciones ¿no? o sea son mecanismos te estoy dando tips ¿no? de lo que algunos han aplicado y la base de todo capacitación del personal capacitación del personal en administración de riesgos y protección civil hay quienes dicen pues no hicimos nada porque no llegaron los de protección civil pues ¿qué crees? que si estamos obligados a tener al menos un mínimo de conocimiento por nosotros y ahora por los documentos este es un ejemplo de medidas de respuesta ¿qué harías ante esta situación? sitúate en ese archivo ya pasó el colapso que fue provocado por un temblor o por un error que solemos cometer no anclamos nuestra estantería no la anclamos y en el primer recargón por el peso se te viene todo ¿qué haríamos de medidas de respuesta aquí? ¿qué se te ocurre? ¿por dónde empezamos? ¿qué quitamos primero? ¿te meterías? ¿no te meterías? ¿cómo te meterías? ¿con qué protección te meterías? entonces es parte de lo que tenemos que aprender y más en situaciones de desastre este es otro ejemplo ¿no? desde que ¿qué necesito? la estrategia para poder entrar y que lo que estemos haciendo también sea lo correcto ¿no? muchas veces decimos tendereros sí adelante tendereros sí pero ¿en dónde? ¿en pleno sol? ¿por cuánto tiempo? o van en un área controlada de aire ¿con qué mobiliario? ¿con qué equipo? ¿con qué plan de acción? ¿cada cuándo vas a estar volteando la hoja porque son encuadernados porque corres el riesgo de que se peguen este y si fue por agua si fue inundación por agua limpia ok y si fue con aguas negras ¿qué aplica? ¿entras así sin cubrebocas? porque no es lo mismo con agua limpia cuando son aguas negras este ya concluyó el periodo de secado fue por aguas negras ¿qué aplica? ¿así lo vas a meter ya al acervo? ¿y así lo vas a manipular? ¿no? pues cuando es con aguas negras una vez que se concluye la etapa de secado forzosamente tiene que pasar por un proceso de fumigación ¿no? entonces son estrategias todo eso lo debemos de tener contemplado todo eso lo tenemos que tener muy bien contemplado infracciones en materia de conservación relacionadas con las catástrofes previstas en la ley artículo 116 fracción 2 y nos dice actuar con dolo negligencia en la ejecución de medidas de índole técnica administrativa ambiental o tecnológica para la conservación de los archivos viene la infracción que es la tipificación la sanción administrativa conforme a la ley y nos vamos a materia de responsabilidades así mismo se puede configurar responsabilidad civil o penal el dolo y la negligencia son preguntas ¿es dolo o negligencia? no lo sé pero ya pasó el hecho tal vez no puedo medir el dolo pero ¿qué crees que sí puedo medir la negligencia? en qué momento cuando yo veo que ese archivo se siniestró y tú no hiciste nada o las autoridades no hicieron nada para cambiarlo de ese cauce del río para no obtenerlo en un sótano para no tenerlo en una en un cuarto de azotea o lo metieron en un corral o lo metieron en veto a saber en qué lugar inhóspito que no era el correcto o porque no hubo ¿no? mantenimiento a la parte eléctrica pluvial ah lo pluvial eso cómo se da ¿no? este todos los tubos pluviales por adentro del archivo se truena un tubo tú se siniestra oye eso es negligencia cómo puedes tener los tubos por la parte en la parte de adentro tienes que hacer lo necesario por sacar nada que ponga en riesgo ¿no? entonces les digo lo que mi experiencia me da es que la negligencia yo a veces hasta la la huelo la respiro por evaluar estas condiciones en las que no deben no son las correctas de acuerdo a la ley el dolor reitero puede ser un poquito más complicado detectarlo ¿no? en algunos casos pero si es importante que sepas que hay responsabilidades la documentación siniestrada pues es aquella que ya sufrió el daño es una destrucción hubo un robo una pérdida no hay forma irrecuperable no hay por dónde lo siniestrado es siniestrado no te puedo recuperar te declaro siniestrado pérdida total acuérdense de su carro pérdida total documentación que por sus condiciones representa un riesgo sanitario pues aquella que ya tiene no te decía indicios no de agentes biológicos ahí hay hay flora y fauna y todo propagado inclusive ese hongo llega al grado hay hongos que carcomen ¿no? la polilla esa 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 come es como una es una termita le encanta el papel y más el del siglo este 19 se lo come pero lo saborea sí pero no han visto libros o encuadernados que ves las hojas y son huecos tras huecos tras hueco tras hueco hacen una perforación dime ahí cómo recupero la información lo que ahí decía lo que ahí estaba escrito no hay forma y pues bueno es importante que tengamos los informes tanto de la documentación siniestrada como documentación en riesgo como documentación contable tu programa interno de protección civil y te dejo al final todo este esta gama de legislación gama de de links tanto de diccionarios normatividad para que lo conozcas conozcas y sepas desde hacer un diagnóstico terminología conceptos orientativo por supuesto para que nos vayamos adentrando a esta materia que es la de prevención de riesgos la de detección de riesgos planeación y saber actuar cuando estemos en esas condiciones en las que solamente los documentos dependen de nosotros de nadie más porque yo digo si ellos hablaran bueno cuántas cosas no nos dijeran verdad en cuanto a responsabilidad o irresponsabilidad y más cuando ellos dependen de nosotros para seguir siendo conservados en nuestras instituciones y no se diga cuando se habla de memoria histórica de la nación yo me quedo hasta aquí por favor Ernesto creo que llego con el tiempo apenas rayando adelante por favor te regreso los micrófonos y muchas gracias espero que haya sido muy nutrida la charla siempre el tiempo nos gana tenemos tres minutos le voy a preguntar si es posible que en uno nos dé un comentario a tres preguntas una que si el aire acondicionado es adecuado ponerlo en el en el en el archivo dos que quién se puede acudir en caso de que haya hongos en el en el archivo y tres qué se puede hacer si quieren cambiar el archivo en lugar de reubicarlo del mismo primer piso a la planta baje no le hacen caso son tres preguntas maestra tenemos dos minutos y a ver si usted nos puede ayudar para que cerremos la transmisión de manera brillante arrancamos aire acondicionado si tienes recurso es lo ideal tener un buen un buen sistema de control de aire y de humedad ese es el top un buen sistema de control de aire y humedad y si no tienes que buscar formas de ventilar un archivo no puede estar cerrado sin ventilación necesitamos ventilación que corre al aire pero de forma controlada acuérdate de ello de forma controlada necesitamos medición de humedad y temperatura hay medidores que hoy por hoy se deben de conseguir colocar de forma estratégica en puntos estratégicos para ver cómo se está la temperatura y la humedad lo recomendable 40 de humedad 20 de temperatura este si estoy en lo correcto si no puede exceder la temperatura no puede exceder debes de buscar no rebasar la temperatura la humedad no puede rebasar 40 el punto es que si tengamos parámetros parámetros de medición de humedad y temperatura si no existen estos parámetros se te dan los honguitos que haces cuando tienes hongo inmediatamente aislar no en bolsas de plástico por favor aislar he tenido casos donde piden asesoría a la GN o a sus archivos generales estatales hay medidas de forma inmediata desde tener la cámara de fumigación que sería lo más correcto o contratar un servicio y lo dejo así tengo municipios donde hacen una fórmula de de ciertos químicos que los venden en la farmacia y talquean polvean los documentos arman cámaras herméticas de cristal cierran flejan hermetizan con plástico cinta canela y lo dejan por periodos con tal de atacar ese hongo reubicación es un poco lo que dijimos ante todo lo anterior y ante la reubicación presencia de hongo presencia de que no hay sistemas de aire o no hay mecanismos de control de aire y presencia de que no me quieren de que urge un cambio de reubicación y no me hacen caso y no me hacen caso para nada déjalo por escrito si es importante que hagas valer artículo 12 órganos internos de control contra lorías son los responsables de vigilar el cumplimiento de una ley entonces si tu órgano interno a rato te voltea y te dice ¿y usted por qué no me avisó? el hilo se rompe por lo más delgado si tú estás en archivo eres responsable de dejar por escrito número uno a tu titular a tu coordinador de archivos y al órgano interno de control es cuestión de que hagan valer una ley para que ustedes se deslinden de cualquier responsabilidad y caray maestra ¿qué manera de resaltar de poner en alto la función del archivo la verdad es que siempre es un pues primero un honor y un privilegio escucharla este y este pues que que le puedo decir que se nos fue el tiempo pero le agradecemos que haya estado con nosotros maestra si hay algún otro comentario se lo haremos llegar por correo mientras tanto agradecemos a la maestra María Quintos Martínez directora de desarrollo archivístico nacional de la Agene que haya estado con nosotros maestra como siempre un gusto y un placer escucharla y a todos ustedes amigos amigos cuenten por supuesto con la presentación y todos los materiales que la Agene como siempre nos comparte esperamos que esta capacitación de los archivos y las catástrofes siempre es tan pedagógico y tan didáctica la exposición de la maestra que haya sido de interés para todos ustedes y nos vemos en la próxima muchas gracias en nombre de la Secretaría de Gobernación de Linafed y de todo el equipo de trabajo que hace posible esta prescripción maestra muchas gracias hasta la próxima un gusto un placer estar con ustedes bonita tarde y bueno